El pasado 22 de diciembre las madres comunitarias del sector 11 de noviembre del barrio La Herrera entablaron una denuncia en la fiscalía en la que acusan a Greidis Figueroa y a Mileidis Vergara de haber robado los dineros que el ICBF consigna para las asociaciones de madres comunitarias y utilizarlos para cubrir sus gastos personales. Además aseguran las denunciantes que durante una reunión en el Instituto de Bienestar Familiar, las señoras Greidis y Mileidis públicamente aceptaron haber gastado una suma aproximada a los 60 millones de pesos en situaciones personales, esto delante de los directivos locales del instituto. En el mes de noviembre empezaron con la misma, no han consignado, no han consignado, no han consignado. Cuando nosotras presionamos, una compañera y yo le presionamos, bueno, pero ¿por qué no han consignado? Si a las demás asociaciones ya les consignaron su dinero. Ellas nos manifestaron de que ellas habían hecho mal uso de los recursos y que tenían un déficit de 10 millones de pesos. Nosotras les creímos. A Mileidis y a Mileidis, ellas eran las que nos administraban, pero ellas nos las entregaron, ya miles de embustes nos decían de que sí, que ellas iban a pagar, que estaban buscando pagando y yo les decía que por qué tenían que buscar si bienestar había consignado. Hasta que ya nos dijeron que no, que ellas habían cogido la plata para abusos personales de ellas. CNC Noticias, en alianza estratégica con Diario El Caribe, logró obtener una fotografía de las mujeres que fueron denunciadas y además hacer contacto con una de ellas, Gracie Figueroa, la mujer de baja estatura que aparece en la imagen, quien afirmó que no sabe dónde hubo el descuadre por los que hacen falta los dineros y se negó a entregar detalles con respecto al manejo administrativo de la mencionada asociación. Bueno, en el mes de noviembre se debía cancelar la seguridad social y el salario de ellas, esa es la verdad. Y en el mes de diciembre, el cual el desembolso fue retenido por ICBF, ahí está el sueldo de ellas del mes de diciembre, ¿ya? Y viene también un vacacional que se le tiene que entregar a los niños. O sea, esto nosotras no lo tenemos oculto y nos estamos escondiendo o estamos, ¿cómo es qué? Como están diciendo de pronto de que no, que toda esta plaza se hace un oferto, pero no. Doña Gracie, ¿el bienestar familiar envía los dineros de manera mensual o al año hace un solo desembolso y se administra todo? No, mi amor, no. No. ¿Cómo es ese sistema de pago del bienestar familiar? Bueno, entonces, me contesto hasta ahí porque me atengo de pronto a contestarle cosas que ustedes lo vayan como que a doblar, no sé, porque ahora mismo no confiamos en nadie, solamente las personas que nos quieren ayudar y que quieren que esto se aclarece y en este caso nosotras son las interesadas. Claro que sí, precisamente en aras de eso estamos, doña Gracie. Buenas tardes, Dios lo bendiga y hasta luego. Las madres comunitarias esperan que el bienestar familiar les resuelva algo aunque sea con respecto a la salud, porque muchas de las personas beneficiadas en este programa están desprotegidas y que Gracie y Miladies paguen por sus delitos. Por su parte, el ICBF decidió efectuar los pagos del mes de diciembre a través de otro medio y en enero se exigirá ser efectiva una póliza de cumplimiento. La Fiscalía pidió 10 días de plazo para iniciar las acciones pertinentes contra las mujeres de las que hoy se desconoce su paradero en la ciudad, asegurando una de ellas que temen ser agredidas por las madres comunitarias. Miembros de la comunidad del barrio Laya, en la calle Ricaurte, se quejan por los olores putrefactos a causa de un caño destapado que fue intervenido en el año 2012 por la alcaldía de Cartagena. Desde entonces, el canal quedó destapado, lo cual en tiempos de lluvia se rebosan las aguas hervidas y hasta la fecha ha dejado más de 60 adultos mayores y 40 niños afectados, entre otros. Fue intervenido en el 2012, se retiraron unas tapas y la alcaldía no ha podido colocar esas tapas, lo cual ha traído foco de contaminación y accidentalidades entre niños, jóvenes. Cuenta el presidente de la Junta de Acción Comunal, que en el mencionado sector abundan los señores de tercera edad y niños, quienes corren más riesgo de contraer enfermedades a causa de la alta contaminación que genera el canal, que también lo utilizan ahora como alcantarillado. Realmente lo que más nos preocupa es que es una población en donde transenta y vive mucha gente de tercera edad y muchos niños, y ya muchos de ellos han sido enfermados por el foco de contaminación que realmente este canal está produciendo en el día de hoy. En promedio, ¿cuántas personas han sufrido enfermedades por causa de eso? En promedio tenemos más o menos aproximadamente 60 niños y más o menos unos 40 adultos, entre esos zapiñones, rasquiñas, muchas cosas que realmente están contaminando. Y tenemos personas que ya han sido hasta hospitalizadas por los accidentes que se han sufrido dentro del canal. La Junta de Acción Comunal, apoyada por la comunidad, han interpuesto acciones legales desde hace más de tres años y ni el consorcio ni ninguna otra entidad han hecho gestión para solucionar el problema. La comunidad espera que la administración entrante se acuerde de ellos, para que no se sigan presentando accidentes ni enfermedades a causa del foco de contaminación que genera este caño destapado. Lo que venimos realizando hace varios años, pero que hoy, 23 de diciembre, queremos llevarle un mensaje de esperanza y compartir una pequeña parte de nuestra Navidad con ellos, que también hacen parte de Cartagena. Y queremos invitar a la ciudadanía que se despierten y que también pongamos un granito de arena por estas personas que también son seres humanos. Campaña es un voluntariado de 20 personas que nos hemos unido, que hemos colocado nuestro granito de arena, nuestras ganas de trabajar por Cartagena y por, sobre todo, que los seres humanos entiendan que hacen parte de la ciudad estas personas. Como lo dije en campaña, vamos a trabajar por la Cartagena Olvidadas, por los estratos 1, 2 y 3 y sobre todo donde están las necesidades del pueblo cartagenero. Y esta es una necesidad sentida que tiene la ciudad. Cada quien, cada persona tiene una historia. Y a esa historia, con mucho gusto y con la ayuda de Dios y de un buen alcalde, como estamos esperando y yo sé que confío en Dios que va a ser así, con Manolo, vamos a trabajar la parte social que tanto necesita la ciudad. Con una cena navideña y con la presentación de la Orquesta Juvenil Proyecto 5, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de Cartagena finalizó la jornada de capacitación en empoderamiento política y ciudadanía juvenil a más de 50 jóvenes del barrio Luis Carlos Galán. Para que los jóvenes se capacitaran, supieran de temas de participación, temas que son de ellos, que competen a ellos, fue una oportunidad bien importante para ellos porque compartieron, pues, dada la fecha, para compartir, compartieron, aprendieron a hacer, este, trabajos manuales, además, este, jornadas de formación. Estos talleres que se dictaron por más de 20 días, le permitieron a los beneficiados, además de adquirir un conocimiento, hacer un aprovechamiento del tiempo libre en esta época de vacaciones. Pues, perfecta. Nosotros, los jóvenes, podemos desarrollar nuestras capacidades. Le doy gracias porque, la verdad, hemos, primera vez, o sea, que han compartido mucho con los jóvenes. Le doy gracias a la señora Dayana y a la psicóloga porque nos tuvieron en cuenta y es algo que motiva a los jóvenes. Los jóvenes pasaron una buena noche con el son salcero de la orquesta invitada, además de varias actividades de integración que se llevaron a cabo. Pidieron que actividades como estas se sigan realizando, ya que los aleja del ocio y de las malas compañías.